Pisa o no? Pau la uno que se metta ¿Tiene que? ¡Ulá, chau, ulá! ¡Ulá! ¡Ulá, huy! ¡Falte, no! ¡Ulá! ¡Ulá! ¡Va! ¡Cabray, no lamos! ¡V eggnou, tú! ¿P��? ¿Pan? 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 La pinta, la pinta, si Matang. ¿Ah? ¿Sí? Si Ej no a la vez que llegamos a la hora. ¡El y, el! ¿El y el? ¿El y el? ¿El y el? ¿El y el? ¿Uno? El y el otro. ¿Esto? 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 Añadez מה? ¿De qué haen? ¡Escote! ¡No! ¡Añadez 1! ¡Voy! ¡No! 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 la saluda No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.